Vamos a iniciar la transmisión y en noticias de última hora ya salió la verdad y es que en noticias de última hora Xochitl Gálvez habría contratado los servicios de Carlos Loret de Mola para hacer un reportaje, un pseudo reportaje con medias tintas donde supuestamente descubrieron el hilo negro, la corrupción del hijo del presidente López Obrador A ver, y ustedes me dirán, ¿encontraron al hijo del presidente Andrés Manuel precisamente robando dinero? No, bueno, es que hizo fraude por debajo de la mesa, trianguló recursos, tampoco Entonces, ¿de qué está hablando Loret de Mola? Bueno, supuestamente, y digo supuestamente porque no hay elementos que prueben la corrupción del hijo del presidente López Obrador señalando que un amigo del hijo del presidente se habría llevado un contrato por más de 230 millones de pesos ¿Para qué? Para abastecer de medicinas al gobierno de Quintana Roo Y entonces, bueno, se hizo todo el escándalo y Loret de Mola vuelve a despotricar en contra del hijo del presidente Aquí estamos viendo la nota periodística al respecto, ¿verdad? Entonces, supuestamente, Carlos Loret de Mola señaló la corrupción, la presunta corrupción, pues uno de sus amigos, Amil Karolab, había recibido contratos millonarios en el gobierno de Quintana Roo gobernado por Morena, en su conferencia AMLO se lanzó en contra del presidente y había dicho que pues no, no es corrupto ¿Pero Xochitl qué tiene que ver? Bueno, al unísono, en un lado sincronizado, descubrimos a Xochitl Gálvez, solita se da en la torre, ya saben, es propio de esta votada Dice, no tienen llenadera, se debe investigar la red de los contratos de distribución de medicamentos del hijo del presidente y sus cuates No, 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 fue un contrato que le dieron a Amil Karolab, no al hijo del presidente Pero bueno, la denuncia es muy grave, argumenta Xochitl Gálvez Pero la denuncia de quién? Si el único que hace es exponer, Loret de Mola, esta situación Mas no hay una denuncia en la fiscalía, así que no hay una denuncia Ahora entiendo su desesperación por hacer una elección de estado y no perder sus privilegios y sobre todo impunidad Vamos por un México chingón que se castigue la corrupción Argumenta Xochitl Gálvez Y bueno, el presidente dijo, bueno, no somos lo mismo Que pruebe Loret de Mola, que es corrupto, que vaya a la fiscalía, que presente las pruebas No hay, no existen, como dice el comercial Para abordar este tema, el maestro Albino Córdoba Te saludo con mucho gusto Estas acusaciones son serias Porque también argumenta Loret de Mola Que tiene llamadas, bueno Que tiene filtradas llamadas Tiene información de audios comprometedores De Amilcar Y ese es un dato muy importante Porque Loret estaría incurriendo en un delito Mismo por el cual sancionaron a la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores Entonces, en ese sentido El empresario E incluso el hijo del presidente López Obrador Podrían acudir a las leyes competentes Pero bueno Albino, te saludo con mucho gusto Hola Iber Alejandro Un placer saludarles Amigas y amigos Qué curioso, ¿no? Que los patos les tiran a las escopetas Un reportaje de Carlos Loret de Mola No tiene credibilidad desde hace buen tiempo Primero Segundo, está ligado a montajes muy fuertes El tema de Genarillo lo ha librado En buena medida porque tiene la protección Inequívoca de la Suprema Corte O del Poder Judicial, como le quiera llamar Pero esto de los montajes Son cosas de Pues de todos los días con Loret No hay, no es un medio confiable No es un medio El medio de comunicación Más allá de Loret Que se ha hecho millonario A expensas de estar al servicio Del poder económico y político del país No, es que no solamente Ya no recibe Chayote Sino que sigue manteniendo Su estatus de vida De milloneta Gracias al trabajo en Latinos Porque bueno Esa plataforma Llegó a tener Y llega a tener Grandes patrocinadores Yo no sé por qué Este personaje que se llama Carlos Alarraqui Estaba pidiendo cooperación Digo, todos sabemos que es patrocinado Por Claudio Gicotencat González Guajardo Por grupos empresariales Kimberly Clark FEMSA Oxos Y todos ellos le entran Al baile cuando se trata de dinero Ahora El asunto que relaciona Loret con Andy Yo siempre lo he dicho Que Andrés Andy O Andrés López Beltrán Es el más grillo De los hijos del presidente Y no se queda callado Y sabe moverse En el terreno político Dicen que hijo de tigre pintito A este si le queda Entonces Lo que el presidente dice Es Prácticamente es para no Permitir que se presente Una denuncia de hechos Ante las autoridades competentes Que sería Procedente Ya sea del empresario O sea del propio Andy Que aparece Xochitl Galvez Xochitl Galvez Aparece en todo En todo El problema de ella Es que Esto la liga directamente Al montaje de Loret Y entonces Pues son Son pedidos por encargo No cabe la menor duda Tratar de pegarle La cuarta transformación Andan como locos Porque no hayan Cómo bajar La popularidad del presidente Y la popularidad De Claudia Sheamus Es evidente Las encuestas Que publican hoy Le dan 40 puntos De ventajas Eso se me hace Que es algo Que le No se me hace Es algo Que les impacta De manera Muy fuerte Fortísima Porque Pues ya estar 40 puntos En el mes de diciembre De El primer lugar Es algo Pues prácticamente O sea Técnicamente es inalcanzable Nada está dicho En una elección Y entiendo Que son mediciones Pero Esas mediciones Colocan A Xochitl Galvez En una Situación Bastante Vulnerable Porque Su voz Ya no pesa Porque a Lore Nadie le cree Porque hablamos De latinos Y los dueños Pues es Roberto Madrazo Tintado Hablamos Hablamos Del PRIAN Hablamos De 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 Todo lo que Entraña Este tipo De De medios De comunicación Convencionales Si le puede llamar Aunque está en plataforma Son convencionales Porque tienen Todo el equipo Toda la producción De un medio Machuchón Y Loret Pues Loret puede decir Misa Pero No creo Que él vaya A proceder Andy A una denuncia Que pueden hacerlo Repito Y no No lo No creo que proceda Porque Las mentiras Se les caen Pero facilito Ahora Xochitl Galvez Habla De que es algo Muy grave Y la Casa Roja Y la Mansión De las Lomas Y los hijos En la política Los va a meter De diputados O de senadores Porque lo puede hacer Vende caro Tu amor Aventurera Es decir En la aventura Política Xochitl Galvez Tiene denuncias Ante la Fiscalía General de la República Y es por Por tráfico De influencias Por corrupción La famosa Casa Roja Pero aparte Las indagatorias Que hay Sobre el cártel Inmobiliario Le van a tocar De manera directa Muy fuerte Entonces Como alguien Que está acusada De corrupción De corrupción grave De tráfico De tráfico de influencias De la No solo La Casa Roja También es la Mansión de las Lomas También son las empresas Como Con que calidad moral Habla de que Vamos a A denunciar Esto es muy grave Pues lo de Xochitl Es más grave Porque esto No lo pueden comprobar Y lo de Xochitl Está comprobado Es más Se fue a vivir A esa mansión Este es mi departamentito Le dijo a Un periodista Pásale Está Departamentito Es una casota Es una residencia Creo que tiene estacionamiento Para siete vehículos Pues donde vivo Lo tengo que dejar afuera El vehículo Porque pues ahí Que se la rifen O sea Esas son Son los niveles De descaro De desfachatez En los que cae Xochitl Galvez Amparada En un Trabajo Entre muchas comillas Periodístico De carro Pero Loret No solamente ha perdido Credibilidad También ha perdido La vergüenza Desde hace buen rato A él Donde le pañen Hace el montaje Como luego dicen Tú dime el nombre Y yo aviento la injuria Porque eso es lo que está haciendo Y el presidente Dice Loret Mi hijo no es millonario Mi hijo no es ningún sinvergüenza Y tiene razón el presidente O sea Si comparamos perfiles Pues Andy No se ha metido en la política Así que digas de plano Porque Pues está impedido Por la investidura Que tiene su papá En este caso El presidente de la república Pero lo que es grillote Es grillote Y Loret Ya lo sabe Alguna vez Le sacó otro Lo atoró en corto Y esto va a pasar Y va a seguir pasando No hay otra cosa Que no Que puedan utilizar Que no sea la injuria Que no sea El señalamiento Lo más grave Es que Quienes dicen esto Son personajes Enlodados O salpicados Por hechos de corrupción Muy graves Muy graves Loret tiene un departamentito Comprobado Allá en Miami Beach Tiene la casa Está acá En un lugar de Guanajuato Muy de alta plusvalía No es una casita Es un Es un caserón Es decir Con qué calidad moral Puedes hablar de corrupción Cuando estás enlodado O estás salpicado De hechos de corrupción Nunca se atrevió A contestarle al presidente Cuando le dijo Vamos a ver Cuánto ganas Nada más queremos saber Cuánto ganas Y sacaron Ahí una cifra millonaria Entonces ¿Cuál es la calidad moral Que tienes Para hablar de corrupción En el supuesto En el supuesto caso De que la hubiese? Porque cuando hay un acto De esta naturaleza Se presenta la denuncia Si el empresario Ganó una licitación Para surtir X material Pues los empresarios A eso se dedican Tengo amigos Que concursan En construcción Por ejemplo Pues a veces ganan A veces no ganan Es normal Cuando es por concurso Cuando es por Invitación restringida Se invita a tres Y de los tres Agarran La mejor propuesta Y cuando es por Adjudicación directa Pues así Lo establece la ley Y esas tres variantes Entonces Casos de corrupción Los de Xochitl Casos de corrupción Los de Loret Y se atreven a decir Que esto es muy grave Que lo que han hecho Ustedes no es grave El pueblo de México Hoy está atento A todo esto Que tengan cuidado El pueblo no está dormido Eso pasó Todavía en el sexenio pasado En el sexenio anterior Pero hoy por hoy El pueblo de México No está dormido Está atento Por eso decía Bueno Entonces ahora Los patos Le tiran las escopetas No pueden documentar Un hecho de corrupción Contra Andy López Beltrán Ni contra el presidente ¿Qué es lo que les queda? Pues la injuria Que cuando no mancha Tizna Pues sí Pero luego Tiene un efecto Boomerang Cuando no es verdad Lo que tú afirmas O dices ¿Se expone una denuncia? Sí ¿Se expone a que le cierren El canal este La plataforma Donde da noticias? También Pero como tiene De su lado A las autoridades Eso no va a pasar A eso le apuestan A que están De su lado Pues Norma Piña Los ministros Y todo el poder judicial No le van a hacer nada Pero de que es algo ilegal Sí lo es Iber Alejandro Así es Albino Es algo ilegal Lo que se está Suscitando En estos momentos Realmente Loret de Mola Se exacerba En sus comentarios No hay una prueba De peso Que avale La corrupción Como tal Del hijo Del presidente Andrés Manuel López Beltrán ¿Verdad? Y recordemos Efectivamente Alguien que ha estado Con el presidente En las buenas Y en las malas Ese es Andy Y se ha formado En la lucha Y que ha Ha estado En los reflectores Por parte De este medio Conservador Llamado Latinos De fondo Bueno Pues tienen algún temor De que en algún futuro Él pueda Incorporarse A la política Mexicana Es de todos Bien sabido Que es un gran Operador político Que sabe Nadar Entre estas aguas Llenas De impurezas Llenas De calumnias Llenas De ataque Y bajo La misma Sintonía En un lado Sincronizado Los medios De comunicación Tratan De manchar Su reputación Para evitar Que él En algún momento Determine Si Ser un político De peso Y de gran Relevancia En este país Que el presidente Tampoco se los tiene Prohibido Les tiene Prohibido Que no se involucren En la política En este momento ¿Verdad? Pero bueno Entonces Lo que hace Loret de Mola Es un intento Desesperado A petición O más bien Un encargo De Xochitl Galvez De meterse De lleno ¿Por qué? Porque saben Que no traen Nada en el moral Albino Saben Que No va a poder Levantar Xochitl Galvez A ver Y le pongo Como muestra Tenemos un botón A ver Sale Sale Precisamente Samuel García De la Contienda Y bueno Bajita la mano Claudia Sheinbaum Ya le lleva 41 puntos Porcentual Entonces ¿Qué está pasando? Samuel no representaba Un peligro como tal Ya descubrimos Que ni representaba Un peligro como tal Y que esto tampoco Abonó Como argumentaba La derecha Que a la salida De Samuel García ¿Qué iba a pasar? Pues todos esos votos Iban a converger Precisamente En En El Frente Amplio No sucedió así No sucedió Porque hay una Propuesta Mucho más atractiva Que es la de Claudia Sheinbaum Que no hace el ridículo Ni se esmera Siquiera En atacar A su Oponente Que no lo hay No hay necesidad De atacar De iniciar Campañas en contra Que por cierto Están prohibidas Pero Bueno El INE Y Claudia Zavala Ahí no ven Absolutamente nada Pues bueno Decían Si adelante Que continúe Me parece Que debemos Reflexionar En este sentido ¿No? Porque Xochitl tira la piedra Y esconde la mano Y también Claudia Zavala Los consejeros del INE Están muy calladitos Porque esto También Esto debe ser Multado por la comisión De quejas y denuncias A menos de que Morena Interponga una denuncia Que es bastante claro ¿Verdad? Pero En ese sentido Vemos que cuando No hay denuncias En contra de Morena Actúa de inmediato Claudia Zavala Actúa de inmediato Las bases del PRI Entonces ¿Qué es lo que está pasando? Que es una campaña Y veamos El tono En el que se hace Esta investigación Observemos Claramente Que es Solo Loret de Mola Quien lanza Este Comunicado Quien lanza Esta Investigación De fondo Quien lo orquesta Es Claudio X. González Con su plataforma Mexicanos Contra la corrupción Y Están ligados A Carlos Loret de Mola ¿Por qué? Porque busca Ah, si le pegamos a No Y Y eso Es en primera instancia Ya lo segundo Que le queda Posteriormente Vamos a ver Si Ver reflejados Ataques A los hijos De Claudia Sheinbaum Llegado el momento Se están guardando eso Para el final ¿Por qué? ¿Por qué no lo han sacado? Porque ahorita Quien es El escudo protector De Claudia Es la 4T Liderado O sea Por Andrés Manuel López Obrador Buscaron Tumbar Al líder A la figura De peso Buscaron Acabar con él No lo consiguieron Y ahora Bueno Dicen Vamos a intentar A ver Cómo le pegamos Pero le Partimos su mandarín En gajos Al presidente Y ya después Nos vamos A lo que nos compete Crear una estrategia Para tumbar A Claudia Sheinbaum Siendo Que estas prácticas Según el INE Están prohibidas Yo nada más Pongo eso De tarea Albino Bueno Bueno es que Tampoco tienen No tienen Credibilidad Y no tienen Elementos De prueba Por eso Son Livelos Son Notas voladas No hay una Investigación seria Por eso Los otros medios Tampoco pueden Darle todo el empuje Que quisieran Porque saben Porque saben Que no hay Elementos No hay Pruebas Que muestren Lo que dice Loret Y eso Aunque les duela Pues Xochitl Galvez Pues Xochitl Galvez Y Claudio Jicotenca González Guajardo Es lo que han hecho Desde que inició Su pre-campaña Todo en contra Del presidente Todo en contra Del presidente No les ha funcionado Ya no les funcionó O qué cosa No les queda claro Van a desgastarse O van a quemar Sus Cartuchos En este tipo De acciones Tampoco profesionales Y tampoco creíbles No les ha dado resultado Traen 17 puntos Contra 57 Así es que Háganle cuentas Y verán Que es una situación En la que no pueden Hacer gran cosa De hecho No solamente Basta Tener credibilidad También hay que mostrar Los argumentos En un trabajo periodístico Se tiene que establecer El rigor El rigor De las pruebas El rigor De quien Lo dice Qué pruebas Aporta Qué es lo que no se ha hecho Qué es lo que está fallando Pero si nada más Te quedas en el puro comentario No deja de ser Un chisme barato De vecindad En los que se ha metido Carlos Loret de Mola Desde hace buen rato ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo?